Bien, hoy estamos celebrando el Día del Deporte con la temática... Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Deporte y lo hemos querido celebrar aquí en el Juan Carlos I con las ciudades abiertas para toda la ciudad. El objetivo de este año es combatir la obesidad infantil porque en un estudio que hemos presentado recientemente nos indican que más del 40% de los niños madrileños tienen algún tipo de sobrepeso. ¡Desde las 9 y media, vaya! ¡Eres una campeona! ¡Las del laberinto! Ya son las 11 casi, así que ya irán entrando. No tenemos novia. Oye, ¿jugas mucho a tenis? Bueno. Toda la mañana. No, todo. Mejor momento. Bueno chicos, pero después si has hecho otra tanda, viene otra. ¡Uh! ¡Y ya estás bailando! ¡Ya lo estás dando todo, tío!